Amor a Dios Amo a Dios sobre todas las cosas. Lo amo por lo bueno que ha sido conmigo. Lo amo porque siempre es mi compañero y porque siempre está conmigo. Amo a Dios todas las mañanas cuando cantan las aves cuando veo el sol brillar y porque siempre está conmigo. Amo a Dios todo el día porque es libertad porque es amor y porque siempre está conmigo. Amo a Dios todo el tiempo porque siempre me enseña porque siempre me pide que ame a mi hermano y porque siempre está conmigo. Amo a Dios por las noches porque siempre me acompaña porque siempre cuida mi sueño y siempre me protege cuando duermo. Yo siempre amo a Dios. Amo a Dios. ¡Gracias!